Mi compita con el sniper allá arriba jugando estratégicamente ¿Cree que no le voy a subir o qué? Me encanta bajar esa gente Gracias por tirarme eso Para rotar El gas se está aproximando Ahí por ahí hombre Edward gracias por esa rosita Gracias por esa rosita ahí en TikTok No hay nada por acá Y el junior también, muchas gracias por la rosita Por las dos rositas Por aquí no hay gente Vamos a ver si compramos el globito Ah si hay gente La puerta está abierta El raise y el grasa pues son dos GG's Me platica por favor Vamos a comprar el globo En Lounge está donde debe haber buena gente Opa campeán ¡Solícito admisión de ataque! ¡Objetivo marcado! ¡Fuerte y claro! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Ay! Te salvaste Venga que no es para eso Eso no duele ¿Cuál es? ¿Rodríguez? ¿Cuál es que es el arma? El VIP fue marcado Encontrarás resistencia No me jodas Gracias por esos 500 mitazos El gran Rodríguez Saludito Camo ¿Cómo estás? Dejé el ataque ¿Y eso para qué? El especialista lo dejé La clave es Atacar Creen que uno se queda Vamos por el De pronto este tiene El especialista De pronto Vamos a ver Vamos a atracarlo A ver Sí tiene que tenerlo Porque es que Está goceado Sí Sí lo tiene A ver compadre Yo le doy buen uso A eso hermano Venga pa' acá Papi Que yo sí Le sé dar uso A eso No me jodas Y aquí qué Cómo sale uno Un pelotón enemigo Te está cazando Alerta Y entonces Dejé sé que Juega GTA Ok Dijé Ah No la he visto ¿Sí está rota? ¿Será? Hay que probarla, a ver Ay, pero este bug está como que bien Marupito Aparece el sniper El sargento Cuba, señores Se suscribió, let's go, papá Muchas gracias, mi sargento De pronto, desinstalando, instalando el juego, papi ¿Se te arregla eso, no? Digo yo Puede que se te solucione así Ah, se confirmó Correa, esto sí, nada Uy Complicado 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 Recuerden que a las consolas El menudo Martínez Gracias por 200 mitazos El sargento con los 100 mitazos Ay, ay, ay ¿Cómo estaban? Están activos Recuerden que a las consolas también se le hace cambio de pasta térmica Recuerden que se le hace cambio de pasta térmica A los A las consolas Mucha gente yo creo que no le hace ese mantenimiento Y es ahí que la consola llega un momento donde ya papi Muere Se quema Gracias, Rodrigo Pero 100 No queda nadie aquí Prepárate para el redespliegue Claro, eso lo tienen que hacer Depende del uso Normalmente un año Un año A cada año puedes hacer como que el mantenimiento O O si le dan mucho uso cada seis meses Cambiarle la pasta térmica Y eso es fácil hacerlo No tienen que pagar ¿Qué agarre yo? ¿Para qué es? Los enemigos se están cayendo en la zona Muchas gracias, compadre Necesitaba lootear Vamos a lootear ahí ¿Dónde me estaba disparando ese perro? El sarrento regalando 100 más Venudo, venudo ¿Cómo estás? ¿Qué se dice? ¿Por qué te hacen llamar el venudo? ¿Ah? ¿Para qué es eso, hombre? Nunca lo he usado Parte del drone Aunque lo ha armado uno, ¿o qué? Qué asqueroso Por algo ha de ser No, cara sonriendo con superioridad ¡Vamos! Por algo ha de ser Haciendo leonor al nombre entonces Se desconectó ya Estás perdiendo terreno Adelante La estación de suministros En el... ¡Virgen! ¿Qué pasó? Esta vez está con escudo Con razón Campea El gas se acerca Ve a la nueva zona segura Hay contratos de gran valor Si no arriesgas No ganas Bueno, vamos a hacer Agarrar altura Y ya Ganamos altura ¿No? Ya coronamos Tengo uno abajo GG Manda ataque No tiene No tiene Y por el perro De verdad De verdad Vamos a jugar A corta distancia Compadre Pero no tan A corta Porque es que Tiene la estática Ya patrón Tranquilo Ese compa Está muerto No se pudo No se pudo Gas avanzando Nueva zona segura No pierdas No pierdas de vista Los contratos De mayor valor Valen más la pena ¡Ah! Esos bastardos Se eligieron A la pericilocada Muy bien hecho Sin campear No esperamos Y